La Federación de Comerciantes, FENALCO, expresó su desacuerdo con un eventual aumento del tiempo de la licencia de maternidad. Aseguró que la medida resultaría inconveniente para el sector empresarial y también para las mujeres. En ese sentido, las empresas preferirían contratar hombres en una clara práctica de discriminación laboral, así asegura FENALCO. Según el representante de los comerciantes en Antioquia, aumentar cuatro semanas a la licencia de maternidad no es conveniente y podría generar preferencias de contratación de empleados masculinos, lo que ocasionaría discriminación laboral hacia las mujeres. Valoramos el acompañamiento que tiene que ver con los niños en esa primera infancia, pero no puede ser a costa de la estructura empresarial que está bastante golpeada en este momento. Aunque reconoce las buenas intenciones de la iniciativa, cree que sería perjudicial para las pequeñas y medianas empresas que incurrirían en más gastos, porque no es claro quién pagaría estas semanas. Estamos atravesando un severo problema estructural de la seguridad social y la salud en este país. Y lo otro, porque quienes terminan en gran parte pagando a las EPS son las estructuras empresariales. Según FENALCO, la iniciativa puede considerarse en un momento más estable de la economía para que no afecte la productividad, el empleo y mucho menos el sistema de salud.